Muy buenos días a todos. Les doy la más cordial de las bienvenidas a nombre del Centro INA Oaxaca y de la Zona Arqueológica de Monte Albán a este primer simposio virtual de Monte Albán titulado Monte Albán y sus interacciones regionales. Quiero, antes que nada, dar las gracias a todos nuestros ponentes. Quiero reconocer su esfuerzo, ya que sabemos lo apretado de su agenda, las múltiples actividades que tienen que desarrollar en sus centros de trabajo. Y por eso les agradecemos infinitamente que nos hayan regalado un poquito de su valioso tiempo. También quiero agradecer a INA TV, a medios del INA por su apoyo. Por supuesto, agradecer a todo el equipo de Monte Albán, en especial a las arqueólogas, al arqueólogo, a los encargados de difusión de Monte Albán, a la encargada de difusión de Monte Albán y del Centro INA Oaxaca. Pues sin su esfuerzo no hubiera sido posible esta transmisión, la cual se inscribe dentro del marco del 34º aniversario de la conmemoración de la inscripción de Monte Albán a la lista de patrimonio mundial de la UNESCO. Hace ya más de tres décadas que se empezaron a subrayar los valores universales que permitieron que Monte Albán fuera inscrito en esta lista de patrimonio mundial. Todos nuestros ponentes, de manera implícita o explícita, han continuado investigando y ampliando el conocimiento que tenemos sobre estos valores universales excepcionales. Y han continuado también difundiéndolos a la vez nacional e internacional, a público tanto especializado como al público en general. El tema de nuestra mesa son las interacciones de Monte Albán. El proceso de desarrollo político, económico y social de este sistema político, sabemos que en este sitio tuvieron lugar algunos de los procesos sociales que han sido más investigados por las ciencias sociales. Me refiero al desarrollo, al surgimiento de las formaciones estatales, al urbanismo, por supuesto, el cual tuvo características muy especiales en Monte Albán, ya que se trata de toda una ciudad no pequeña, construida en varias elevaciones topográficas. Y por supuesto también me refiero al proceso de complejización social, pero pues estos procesos no se dieron en un vacío social, ya que Monte Albán formó parte de toda una red de sistemas políticos que sostuvieron que sostuvieron muchísimos, que sostuvieron muchísimos, que sostuvieron muchísimos tipos de relaciones, alianzas, relaciones diplomáticas, algunas más beligerantes, relaciones económicas, influencias religiosas, culturales, en fin. Y pues al mismo tiempo que en Monte Albán y de forma paralela, pues tenían lugar procesos similares en otras regiones de la actual Oaxaca y pues en otras partes de Mesoamérica. Gracias a estas interacciones, pues cada uno de los desarrollos locales, pues tú adquirió características propias y específicas, pero siempre con la influencia de estas relaciones externas. Pues estos son los temas a los que nuestros ponentes, pues nos darán, pues en verdad, valiosas aportaciones, resultados de años y años de arduo trabajo e investigación en Monte Albán y en varias partes de Oaxaca. Pues sin más, y siendo las ocho, las once de la mañana con ocho minutos, pues podemos dar por inaugurada este primer simposio de Monte Albán, este primer simposio virtual de Monte Albán, y pues podemos dar paso a nuestra primera mesa, a nuestra mesa inaugural, pero pues no sin antes invitar a todo el público que nos acompaña a seguirlo haciendo en nuestras transmisiones que vamos a tener durante toda la semana, las restantes de martes a viernes, pues van a ser a las cuatro de la tarde. Pues bueno, en esta primera mesa nos estarán presentando sus trabajos, sus investigaciones, el doctor Stephen Kowalewski, el doctor Martin Jensen, la doctora Nelly Robles, junto con el arqueólogo Dante García, y el doctor Bernard Famer Bayer, a quien pues agradezco infinitamente su disposición que han tenido para presentar esta mesa, que es importante para seguir dando de qué hablar, para seguir difundiendo el conocimiento que han realizado todos ustedes. Bueno, sin más, pues daré paso a nuestro primer ponente, el doctor Kowalewski. Quiero pedirle una disculpa, doctor Kowalewski, tuvimos un poquito de problemas ahorita al imprimir su semblanza curricular, pero bueno, todos conocemos su amplísimo trabajo, su incansable labor, infinidad de libros, artículos, todo lo conocemos, sería obviar algo que todos conocen y reconocen, su amplia trayectoria, sus importantes trabajos y todas las aportaciones que ha tenido. Yo creo que no hay trabajo que se realice sobre esta región que no lo cite a usted. Pusinman, muchísimas gracias, le cedo la palabra a usted, doctor Stephen Kowalewski, para que inicie con su exposición. Adelante, por favor, doctor. Tiene el micrófono apagado, gracias. Gracias, David. Primeramente, quisiera agradecerles al doctor David Andrade Olvera, Ana Karen Samudio, Yuridia Ineve Ríos, Alaida y Flores, y a todos los organizadores de esta mesa redonda. Extiendo mis saludos a todos los participantes y colegas. Montalbán ha sido utilizado como estudio de caso, pero la ciencia ha avanzado. Esas interpretaciones ya están fuera de plazo y necesitan ser actualizadas. Montalbán no estaba solo en la invención del urbanismo, ni fue la primera ciudad, sino fue un componente creativo en un proceso más complicado e interesante de lo que habíamos imaginado hace 30 o 50 años. Eso debido a los avances teóricos y metodológicos y en la investigación de procesos operando a varias escalas geográficas. Esta plática se organiza en estas tres partes. Ahora poseemos una caja de herramientas más diversas y sofisticadas, de las cuales menciono tres ramas. Ha sido criticada la presunción de la autocracia, que la sociedad es dirigida, que los individuos faltan la habilidad de ser actores. Permítanme observar que durante los años de los 1960 y 1970, frente a la actualidad entonces de explicar los raíces del poder estatal y el imperialismo, la arqueología se enfocó en identificar el poder político en el antepasado preindustrial. Por ejemplo, para el caso del formativo mesoamericano y la sociedad olmeca, leímos declaraciones como estas. Pero estas son afirmaciones no comprobadas, que son retratos de individuos vivos específicos, que son gobernantes y que son gobernantes específicos. En contraste, la arqueología ahora parece más receptiva a conceptos de distintas formas de gobierno y economía política. Richard Blanton, en particular, ha elaborado maneras de comprobar varias formas de gobierno con datos arqueológicos, empleando la teoría de acción colectiva. Y hay mucho más interés ahora en las instituciones, en las otras instituciones de la sociedad, aparte del Estado. Los avances en la tecnología ofrecen otras perspectivas. La tercera revolución de radiocarbono involucra la espectrometría de masa con acelerador y mejoramientos en la precisión, mientras el costo absoluto ha disminuido. Otro avance ha sido la prospección rápida y no destructiva en la escala de sitio. La prospección LIDAR a veces ofrece resultados espectaculares en una escala geográfica muy, muy extendida. Como se ve, esto puede ser relevante para el contexto de la fundación de Monte Albán. Teniendo en cuenta estos descubrimientos nuevos de Veracruz y Tabasco, se puede decir que ahora se sabe mucho más acerca del contexto mesoamericano para los orígenes del urbanismo. El mapa ahora muestra una selección de centros más o menos bien estudiados. Por unos ejemplos, Tlalén-Caleca, ubicado en Puebla en la cima de un promentorio, que entre 650 y 500 años antes de Cristo cubrió 80 hectáreas. Con distintos barrios y arquitectura monumental. Y Zapa y otros sitios en Chiapas y Guatemala, que eran los centros primarios de sistemas regionales bien definidos con tres o cuatro niveles de lugares centrales. Y otro ejemplo, la gigante presa Turrón en Cochcatlán. El padrón de pueblo principal y aldeas pequeñas era muy estable durante el milenio 1500 a 500 años antes de Cristo. Duró mucho tiempo. Aquí se ve el mapa de los altos de Oaxaca. La serie de mapas que sigue se formó utilizando los datos de recorridos sistemáticos que distinguieron las fases relevantes. Esta es una representación de las sociedades alrededor de los primeros siglos de Montalbán. Se notan las poblaciones más grandes en la Mixteca Alta Central, en la antigua forma de pueblo principal y satélites. Segundo, la población total era un poco menos en los valles centrales. En el tercero, en Kuixlovaca hubo sitios enormes y una población total mucho más grande que se encuentra en los valles centrales. Dos recorridos nuevos contribuyen al padrón general. En la región de Ixtepeji y en Quiechapa parece que todavía no existía mucha ocupación hasta después de 300 años antes de Cristo. Un padrón semejante a los Peñoles y Ejutla. Aquí se ve la disposición de los asentamientos de Montalbán 1, Tardío, Fase P, Ramos Temprano. Primero, en la Mixteca Alta Central, abandono el piso de los valles y el establecimiento de sitios nucleados y defendibles en los altos. Segundo, abandono casi total del valle de Kuixlovaca, excepto el centro Naluza-Nyashuge. Tres, crecimiento en escala demográfica, tierra ocupada y jerarquía en los valles centrales. El mapa muestra los sitios de la época formativa terminal, Montalbán 2, en amarillo, sobrepuestos en el mapa de la fase anterior, en azul. Primero, se ve en todas partes la agregación de sitios o agrupaciones grandes como Huamelulpan y Montalbán. Segundo, desde aquella época, y seguramente para el clásico temprano, la forma de los padrones regionales se asemeja y se puede hablar de los new ciudad-estado o reinos pequeños, como los conocidos en los documentos del siglo XVIII, del siglo XVI. Quisiera agradecer primero a mis colaboradores cúmplices, Gary Feynman, Linda Nicholas y Richard Blanton, y también todos los colegas que se dedicaban a llevar a cabo el noble trabajo de hacer los recorridos regionales en Oaxaca. La presente revisión rápida no abarca todas las contribuciones nuevas, pero es claro que los avances teóricos y metodológicos y las investigaciones desde lo local hasta la macroregión ofrecen nuevas posibilidades para mejorar el entendimiento del antepasado, para la antropología y para el público en general. Mi conclusión es que nosotros, los mesoamericanistas, todavía no tenemos un modelo definido para las organizaciones sociales del formativo temprano y medio. Es claro que el concepto de la jefatura es inadecuado para entender la enorme variedad de casos. Si un objetivo de los estudios llevados a cabo a medios del siglo pasado era trazar el origen del poder en las jefaturas y los estados, quizás el objetivo de nuestros tiempos contemporáneos con las retas formidables de desigualdad, contaminación del medio ambiente y calentamiento global. Ni hablar de los virus a veces más astutos que sus víctimas, quizás nuestra cuestión colectiva ha cambiado a algo como ¿Cómo se organiza la gente para resolver los grandes problemas? O sea, ¿Qué podemos hacer para salvar la humanidad? Bueno, pues muchísimas gracias doctor Kowalewski, muy interesante presentación, sin duda. Necesitamos de los avances tecnológicos, pero al mismo tiempo necesitamos de avances en nuestras herramientas conceptuales para seguir dando, investigando, profundizando y sobre todo caracterizando las formaciones sociales más tempranas. Sin duda, estos conceptos identificatorios como jefaturas, pues nos quedan pequeñas para dar cuenta de la gran variabilidad. Y sin duda también, pues esta, las perspectivas a partir de los acercamientos a partir de la teoría de la acción, pues nos han ayudado precisamente a superar la inflexibilidad de los conceptos tradicionales que hemos tenido. Muchísimas gracias doctor, tenemos algunas preguntas, pero pues al final de la, de todo el evento, estaremos transmitiendo, haciéndoles llegar las preguntas, los saludos que nos, que nos hacen llegar el público. Muchísimas gracias doctor. Pues bueno, nuestro siguiente ponente, doctor Martin Jensen, es el catedrático emérito de Patrimonio de los Pueblos Indígenas y de Arqueología e Historia de Mesoamérica en la Facultad de Arqueología de la Universidad de Leyde, Países Bajos. Además es catedrático emérito distinguido de Estudios Mesoamericanos en el Departamento de Antropología de las Américas de la Universidad de Bonn, Alemania, en colaboración con su esposa, la investigadora mixteca Gabina Aurora Pérez Jiménez, se han dedicado a la interpretación del arte y de la escritura pictográfica del México antiguo, con atención especial para la historia y literatura del pueblo mixteco desde una perspectiva decolonial. Pues el doctor nos va a presentar su tema, Alianzas Dinásticas en la Tumba 7 de Montalbán, el texto pictográfico del Hueso 124. Y antes de darle la palabra, doctor, quisiera yo también ofrecerle disculpas por la mesa anterior, donde por la diferencia de horario, lo tuvimos hasta las 3 de la mañana, hora de Europa, pero pues bueno, fue tan interesante su presentación que no dejaban de preguntarnos, de felicitarlo, de hacernos comentarios. Mil disculpas por tener a usted y a su esposa, a nuestra Gabina, despiertos hasta altas horas de la noche. Pues bueno, sin más, le cedo la palabra, doctor Martin Jensen. Muchas gracias y muchas gracias por la amable invitación. Voy a compartir con ustedes una parte de una investigación realizada junto con mi esposa, Gabina Aurora Pérez Jiménez, en el marco de un proyecto que se realizó y que se siga hasta cierto punto realizando bajo la dirección de la doctora Anneli Robles García sobre precisamente la Tumba 7 de Montalbán. Agradezco entonces todo el equipo de este proyecto, de ella, y todo el equipo de Montalbán en general, y en particular para este trabajo, los apoyos del próximo doctor Iván Rivera Guzmán y del compañero Dante García aquí presente. El tema en realidad a que nos dedicamos en este trabajo es la búsqueda en conectar restos arqueológicos, como en este caso la Tumba 7, con datos históricos. Obviamente esto se puede hacer solamente principalmente para la época postclásica, ya que hay fuentes históricas de la época colonial temprana que nos arrojan luces sobre esta época anterior, pero también existen de esa época varios códices muy particulares. Y es un desafío de tratar de conectar lo que vemos en estos códices con los procesos que nos revela la arqueología o con hallazgos muy específicos. Entonces, voy a continuar, en verdad, la plática del año pasado y recordar que la Tumba 7 lo consideramos como un santuario. Un santuario cuya ocupación es en dos etapas. Hay una anterior, antigua de la época clásica, pero la que enfocamos es la del postclásico y que podemos fecharlo un poco más por los restos humanos, los restos óseos que se han encontrado y que, según el estudio de la doctora Turos de Harvard, se fechan entre 1250 y 1400 globalmente. Nos da una idea, entonces estamos en el medio del postclásico, se podría decir. Obviamente todos ustedes saben que la tumba fue el lugar donde se depositó un impresionante tesoro de objetos preciosos y en este tesoro hay elementos tanto que conectan con el ámbito zapoteco como con el ámbito mixteco. Hay que recordar, además, que Montalbán, en cuanto al sitio, en la época postclásica, probablemente estaba bajo el control o por lo menos bajo la influencia de Saechila, la importante capital zapoteca de ese momento. Y en la plática anterior y en publicaciones ya hechas, hemos propuesto que la persona clave en este proceso deba haber sido la esposa de un rey de Saechila, la señora Cuatro Conejo Quetzal, perteneciente a la dinastía de Teosacualco, mencionado en detalle en el códice Tonindege o Nuttal, y leemos su nombre en mixteco antiguo, y a de ella suponemos que es la persona a que se refiere la relación geográfica de Teosapotlán o Saechila, que es la princesa mixteca que se casó con un rey zapoteco en 1280, por la cuestión de las fechas. Y este rey zapoteco fue un señor cinco flor, como también nos dice el códice Tonindege o Nuttal. Y este señor cinco flor, muy probablemente, ha de ser idéntico con el personaje señor cinco flor, que es retratado en un relieve en la tumba uno de Saechila, y que por lo mismo probablemente es uno de los personajes allí sepultados. Entonces, juntando las diferentes evidencias, proponemos que la tumba siete es o fue un lugar de culto de o para o ambas cosas esta reina mixteca del reino zapoteco, y que en este marco debemos de entender la presencia de los envoltorios sagrados y ofrendas. Obviamente, la tumba fue excavada bajo dirección del doctor Alfonso Caso en 1932. En el tesoro que allí en ese momento se encontró, hay como unos 40 huesos grabados de jaguar y águila. Y estos contienen pequeños códices o escenas que son como códices, pero grabados en el hueso, y tienen diferentes conexiones con el cuerpo total de los códices mixtecos. Varias escenas se pueden interpretar como referente a la época de origen de las dinastías mixtecas, a rituales e invocaciones de personas, ancestros, antepasados. Pero hay un solo de ellos que parece ser netamente histórico y referirse a un hecho histórico que podemos relacionar con personajes de los códices mixtecos, y es el hueso número 124. Y vamos aquí a tratar de leerlo. Aquí ven ustedes toda la imagen de este hueso grabado, y voy a ir de la izquierda a la derecha, en parte porque esto es fácil en nuestra manera de ver el hueso, también porque hay más personajes que miran en esta dirección, es decir, la mayor parte mira de la izquierda hacia la derecha, aunque también hay algunos que miran de la derecha hacia la izquierda. Y en verdad podemos también ver el documento, diría yo, casi el hueso, la escena grabada, como posible de leerlo desde dos lados, desde la izquierda hacia la derecha y desde la derecha hacia la izquierda, y así causa una especie de encuentro. Y esto es significativo en su interpretación, como veremos en un momento. Entonces, la escena empieza con una representación del dios de la lluvia, que reconocemos por el anillo alrededor de su ojo, sus dientes largos, y está en una posición de un personaje que viene bajando, muy bien ubicado en el punto del hueso, y su mano en un gesto de dar algo, y si enfocamos en que da, encontramos que es un elemento que corresponde al cordón umbilical, tal como lo encontramos en los códices, un ejemplo allí al lado. No es la misma persona, obviamente, pero simplemente para ubicar la figura del cordón umbilical, y tiene una voluntad de habla frente a su boca, con varios signos específicos, muy microscópicos casi para descifrarlos, no perdemos de vista, este es el hueso de un jaguar, entonces no está muy grande, está pequeño, y todo está hecho con mucha minuciosidad. Recordemos también que el dios de la lluvia no es cualquier deidad, sino es muy significativa para la región mixteca, que se llama su autonombra New Zavi, lugar, nación, pueblo de la lluvia, tal como aparece su nombre en códices antiguos, y como es conocido hasta hoy. Entonces, el evento inicia con la acción del dios de la lluvia, patrón de New Zavi. Podemos atrevernos a una lectura, y a Zavi, señor lluvia, señor grande, señor rico, dios patrón de la nación de la lluvia New Zavi, vino bajando, llegó, levantó la voz, pronunció, el nombre, un nombre de una persona, que contenía las palabras flor, guerra, y joya, Ita, Yeku, y Yuzi. Extendió su mano, dio permiso, hizo posible que naciera, allí va el cordón umbilical, y que se manifestara. Y allí vemos en la siguiente escena, el personaje principal del hueso, una joven llamada Seis Agua. Este es el signo aquí en el centro, frente a su mano, que vamos a ver en un momento en más detalle. pero ustedes ven que es una persona sentada, ricamente ataviada, tiene adornos en su espalda, y frente a su cara hay una serie de volutas, aparentemente indicando que está realizando varios discursos importantes, y frente a ella está un templo, y reconocemos también con los discos como un templo importante, y en el templo hay una corriente de agua, de olas, ha sido un líquido, pero ha de ser agua en este contexto, probablemente un templo de la lluvia, una casa de agua, como se conocen hasta hoy día en la región, y está encima de las fauces del gran lagarto, que sabemos representa la tierra. Entonces, una cueva concretamente. Entonces, podemos interpretar la imagen que la señora Seis Agua se dedicó al culto del agua, del dios de la lluvia, en el templo del agua, situado en una cueva, y podemos ahora también asegurarnos de que estamos leyendo bien su nombre, porque la representación del signo agua es un tanto particular, pero si lo comparamos con el signo agua en otro hueso, el hueso 203K, donde tenemos toda una serie de días en su secuencia establecida, desde lagarto en el inicio, viento, caza, lagartija, serpiente, muerte, venado, conejo, agua, el noveno signo en esta secuencia, allí arriba en más detalle, entonces vemos que sí es en realidad agua. Entonces, la señora se llama Seis Agua, y la hipótesis que presentamos es que esta señora Seis Agua es la misma que una señora Seis Agua que conocemos de los códices, que fue la hija de un señor, dos perro, cuerda, cuchillo, y su esposa, la señora Seis Caña, joya, y serpiente emplumada, que fueron reyes de Teosacualco. Entonces, aquí vemos la referencia, la señora Seis Agua sentada aquí a nuestra mano derecha, con su nombre personal, su nombre dado, en medio del tablero doblado, que es el signo de Chío Canu, Teosacualco, y atrás la referencia, sus padres, dos perro, cuerda, cuchillos, y seis caña, como decimos, con el signo de la flecha, el signo de la flecha que representa el símbolo caña, y la serpiente emplumada junto con una joya. La hipótesis, que obviamente estamos proponiendo para ahora examinarla, la podemos ver por la coincidencia tanto del nombre calendárico como de los signos que parece poderse descifrar, aunque con gran dificultad, en lo que viene de la boca del señor lluvia, que es una flor, y abajo, una pequeña banda con signos en forma de B chica, que son los chevrones, y que en mixteco se leen Yeku, y abajo un signo que significa Jade, y lo mismo vemos en su nombre personal en otros contextos, como es en estos dos códices, el códice y el códice Tonin Deja o Nutal. Podemos reconstruir su nombre, IAZE, NU, TUTA, YUSIN, DOZO, YECU, ITA, o tal vez ITA, YECU, esto si no podemos estar totalmente seguros, pero de que se trata del mismo personaje, es bastante probable cuando tenemos coincidencia de nombre calendárico y de nombre dado, así como el periodo más o menos donde se ubica este personaje. Vamos a explorar un poco más, aquí vemos su nacimiento, aquí a la izquierda la señora seis agua y arriba sus padres, dos perros, los cuchillos y la cuerda forman parte aquí de su atavío en la cabeza y la señora seis caña aquí al lado con serpiente emplumada encima de su figura, ambos sentados sobre tronos, entonces son personas que podemos leerlos como gobernantes o reyes, de todas maneras estos son términos en español, se refieren en mixteco al IJA, TONIÑE, traducido como rey por Alvarado. El señor Dos Perros sabemos un poco más de él, él es una persona que juega un papel importante en el mapa de Teosacualgo, documento de 1580 que sirvió al doctor Alfonso Caso para descifrar los códices mixtecos. Allí no tenemos nombres calendáricos, pero el mismo doctor Caso ha demostrado cómo coinciden con los personajes en los demás de los grupos, del grupo de los códices mixtecos y vemos aquí el señor con los cuchillos y la cuerda y su esposa la señora serpiente emplumada están entrando en este momento en Teosacualco, en el reino de Teosacualco y tomando posesión allá en un año aquí el jeroglífico del año con el símbolo diez casa que podemos calcular hoy en día de acuerdo a la cronología establecida como 1321 Este dos perro señor dos perro según el códice Tony Deje o Nuttal fue hijo de una pareja importante el señor cinco flor y la señora cuatro conejos que son los que mencioné hace un momento como el rey zapoteco y la reina mixteca de un reino zapoteco la señora cuatro quetzal es la princesa mixteca con que este rey zapoteco se casó y ellos tienen varios hijos entre ellos el señor dos pero cuerda cuchillos y es por este lazo por su mamá que entendemos ahora porque él recibe y hereda el señor río de Teosacualco porque va allí porque su mamá era de allí entonces él recibe esto como herencia 1321 nos da una fecha precisa incluso un día preciso y aquí vemos sus padres el geoglífico de Satchila bueno más bien el complejo de signos que se refiere a Satchila y los padres del señor zapoteco cinco flor sus padres todos ataviados de la manera característica de la dinastía de Satchila que también vemos precisamente en los relieves de la tumba uno de Satchila entonces no cabe mucha duda de que estamos viendo personajes de la misma dinastía ya que sabemos el lugar Satchila tenemos aquí un personaje sabemos más o menos que estamos en el postclásico y es poco probable de que sea otro personaje ahí en la tumba que precisamente este señor cinco flor encontramos un señor cinco flor también en el hueso en la siguiente escena aquí vemos su nombre calendárico vamos siempre de la izquierda hacia la derecha signo flor está claro y tiene por lo menos cuatro puntos yo pienso que lo que sigue es un quinto punto pero se podría discutir que tal vez no lo es en tal caso no hay coincidencia entre este personaje y el que acabamos de ver el señor cinco flor pero el contexto es muy sugerente de que sea el mismo porque él va a arreglar la siguiente actividad que afectará a la señora seis agua y si suponemos que seis agua es la nieta precisamente de este señor cinco flor él llega aquí tiene en su cabeza la cabeza de un jaguar un felino entrega las dos manos en acto de dar un escudo una flecha y otra arma frente a un templo que vemos de frente y que tiene símbolo de joya en medio salen volutas o sea que es un templo que habla un templo probablemente oráculo situado encima de otra vez el símbolo de la tierra una oquedad una cueva un templo cueva a donde él va a dejar sus armas o sea va a entrar en paz como digo yo estoy bastante seguro de que el nombre debemos de leerlo como cinco flor pero si no lo es entonces es un personaje que no podemos identificar en los códices mixtecos y que actúa aquí en este rol no es en el total de la interpretación tan diagnóstico la siguiente escena vemos la señora que es la que hemos estado viendo la señora seis agua ya no se repite su nombre aquí se supone que ya sabemos quién es pero por su indumentario indumentaria su nariguera por ejemplo y su embellecimiento aquí en la cabeza y en la espalda no cabe duda que es la misma que acabamos de ver se encuentra aquí con otra persona que viene caminando desde la desde el lado derecha ambos mueven sus manos en la característica actitud de saludos o de ofrecer apoyo y parece que están echando lo que vemos mucho en los códices en tales contextos tabaco molido esto nos sugiere que están llegando a un acuerdo de matrimonio que se van a casar estos dos el señor que llega tiene como distintivo solamente una cabeza de águila y lo vamos a llamar por un momento señor águila y luego tratar de identificarlo compromiso de matrimonio pues la señora seis agua con quien proponemos identificar la señora seis agua en el hueso 124 se casó con un señor águila su nombre completo era señor cuatro agua nombre calendárico águila de sangre hay varias representaciones aquí arriba en el reverso del códice yutatno o vindobonensis vemos que también en la mano de este personaje se ve el gesto de dos dedos que es típico para formar alianzas y abajo vemos también otra representación siempre muy claro la cabeza de águila que él lleva y en estos códices se agrega la sangre de moro que podemos leer su nombre de manera completa como Illa Ki Tuta Ya A Neñe señor cuatro agua águila de sangre él fue príncipe de la dinastía de Tilantongo lugar muy importante en la Mixteca y podemos precisar que él nació en 1301 y murió en 1341 aquí algunas otras imágenes aquí de su nacimiento y también al lado de su muerte en el la siguiente escena vemos aquí a la todavía a nuestra mano izquierda la parte del señor águila vemos atrás un nombre calendárico y luego un personaje sentado sobre un trono también parece tirar al aire con su mano aquí arriba una nube de tabaco en polvo el nombre el nombre calendárico se deja descifrar como nueve serpiente ocho puntos están muy claramente aquí contables y al lado está todavía el otro punto de modo que son nueve tenemos verdaderamente que admirar la habilidad del que grabó estos huesos porque son superficies muy pequeñas y la información que contienen es muy detallado y muy rica e incluso muy difícil para nosotros de descifrar solamente con lupas llegamos a entender qué es lo que dice el documento en hueso la identidad de este personaje en nuestra hipótesis sería que es el papá porque el señor cuatro agua águila sangriente o sangriento fue hijo del señor nueve serpiente de tilantongo como viene aquí abajo vemos a la izquierda está el señor cuatro agua águila de sangre aquí vemos dos esposas y el señor nueve serpiente el papá y una de estas dos esposas obviamente era la mamá entonces identificamos una escena muy lógica la nieta del señor cinco cinco flor de sacila la señora seis agua contrae matrimonio con el señor cuatro agua águila sangriento el príncipe de tilantongo hijo del señor nueve serpiente y estos personajes todos coinciden podemos también reconstruir los nombres en lengua mixteca y ya ku u yo ñaña no yeku mixteco antiguo y y ya zee na kusi y ziyusi la señora ocho pedronal cabello precioso y entonces hemos llegado al final del hueso donde vemos el signo del año esta forma de a pero en realidad es un rayo de sol entrelazado o amarrado y tiene allí caña signo de caña y abajo punto uno y el año un caña puede ser obviamente un determinado año un caña pero también puede indicar general la noción de inicio inicio del un tiempo aquí parece ser esto porque no tenemos un día especial sino el año mismo un caña con plumones alrededor que le da la idea la calidad de un año sagrado y tenemos símbolo de jade aquí abajo y tenemos algo que son plumas o tal vez el símbolo de canto en ambos casos podemos leerlo como algo muy hermoso algo de hermosura entonces el total de este matrimonio diría yo esta sería la hipótesis se espera de este matrimonio una nueva época de paz de tranquilidad y de buena vida recapitulamos la compleja alianza matrimonial entre Sáchila Teo Sacoalco y Tilantongo empieza con el matrimonio de la señora Cuatro Conejo y el señor Cinco Flor que se casaron alrededor de 1280 y de los cuales la señora Cuatro Conejo Quetzal la asociamos con la tumba siete de Montalbán y el señor Cinco Flor con la tumba uno de Sáchila su hijo señor Dos Perro heredó Teo Sacoalco aparece en el mapa de Teo Sacoalco como tal se casó con una princesa de la dinastía de Tilantongo la señora Seis Caña y ellos fueron padres de la señora Seis Agua que encontramos en el hueso 124 que se casó con el señor Cuatro Agua Águila de Sangre hijo del señor Nueve Serpiente de Tilantongo debemos de mencionar de que hay un término aquí un término antequem como decimos en latín un término una fecha antes del cual se debe haber terminado este este hueso porque por los códices sabemos de que después se muere el señor Cuatro Agua 1341 y la señora Seis Agua se casa en segundas nupcias con el rey de Tlaxiaco entonces el hueso debe de ser antes de esto refiriéndose al primer matrimonio y con esto conmemorar la alianza compleja entre Sachila Tilantongo y Teosacualco recapitulamos en nuestra interpretación vemos que el señor Cinco Flor de Sachila visita un templo de la joya pensamos que puede ser la misma tumba siete o el complejo ceremonial a que la tumba siete fue integrada que fue parte para arreglar el matrimonio de su nieta la señora Seis Agua con el señor Cuatro Agua de la dinastía de Tilantongo y así formar una nueva época de paz y prosperidad tomando en cuenta todos estos indicios llegaríamos a un fechamiento de lo que vemos en el hueso de este hecho histórico más o menos en 1335 cuando el señor Cinco Flor de Sachila ya era muy mayor de edad más o menos de 75 años suponemos también para explicar qué hace este hueso en el contexto de la tumba siete de que fue parte de una ceremonia de pedir y a la vez agradecer consejo consentimiento bendición de la difunta señora Cuatro Conejos Quetzal cuyo envoltorio pensamos se encontraba en la tumba siete de Montalbán así como de otros envoltorios sagrados es decir ancestros que allí estaban más detalles les remito a un libro publicado donde hemos tratado de dar una interpretación de todos estos huesos grabados comparándolos con los códices tanto los códices mixtecos históricos como los códices religiosos del llamado grupo Borgian y es un libro en inglés pero es de acceso abierto entonces es gratuito y también existe en síntesis y en forma preliminar en español Montalbán y la memoria mixteca también en acceso abierto estamos todavía esperando la posibilidad de poder ver la traducción de este libro en inglés pero como ustedes ven es un libro de 615 páginas se tuvo que escribir en inglés por el financiamiento que obtuvimos para eso y ahora es un mayor trabajo para realizar la traducción muchas gracias por su atención le agradecemos a usted su participación doctor martin jensen muy interesante es es importante cuando se puede conjugar los datos arqueológicos fundamentarlos en los datos históricos y con respecto a lo que comentamos hace ratito de la ponencia de la presentación anterior pues es importante también retomar las fuentes históricas los datos históricos para seguir afinando nuestro arsenal conceptual para dar cuenta pues de la diversidad de las formaciones sociopolíticas mesoamericanas muchísimas gracias doctor hay muchísimos saludos a usted y a todos los muchas gracias también de nada de nada a todos los presentadores dinora gil olmedo envía saludos desde toluca los felicita yadixa mayín también saludos desde panamá david bernardo que vara saludos felicitaciones desde cusco desde tajín olav jaime envía saludos a todos los ponentes uriel gonzález desde el museo de casa de morelos el arqueólogo lobardo pacheco desde mitla ángel iván rivera les envía saludos a todos desde la mixteca josé luís quís peorosco saludos desde el sitio arqueológico incahuasi de parainacochas ayacucho perú saludos hasta allá josé luís noria desde el museo de las culturas saludos estimado antropólogo pues bueno le damos paso a nuestra tercera participación del día de hoy a cargo de la arqueóloga de la doctora perdón nely robles y del arqueólogo dante garcía la doctora nely conocida ampliamente por todos nosotros es originaria de oaxaca méxico investigadora de tiempo completo del instituto nacional de antropología historia en el centro inahuaxaca es licenciada en arqueología por la escuela nacional de antropología historia maestra en restauración de arquitectura prehispánica y doctora en antropología por la universidad de georgia en eeuu autora y editora de libros sobre los temas de arqueología de oaxaca conservación del patrimonio cultural e historia de la arqueología es reconocida por su liderazgo en el tema de manejo de recursos arqueológicos en méxico su libro el manejo de los recursos arqueológicos en méxico fue traducido al inglés y publicado por la sociedad para la arqueología americana ha sido directora de importantes proyectos de conservación de oaxaca y méxico como son el plan de manejo de monte albán el proyecto de restauración de los daños causados por el sismo de 1999 a la zona arqueológica de monte albán la en su lambicheco y agul participante en el grupo interdisciplinario para el expediente técnico valle de tehuacán hábitat originario de mesoamérica para la unesco y actualmente es directora del proyecto conservación de los edificios dañados por el sismo de 2017 en la zona arqueológica de monte albán atzompa y el proyecto arqueológico conjunto monumental de atzompa ha sido ganadora de premios académicos como el premio ina manuel tu sei en 1998 a la mejor investigación en el campo del rescate restauración conservación y difusión del patrimonio arquitectónico por el proyecto mitla restauración de la zona arqueológica en su contexto urbano y de conservación y restauración del patrimonio arquitectónico por el proyecto de restauración de los daños causados por el sismo de 1999 a las zonas arqueológicas del valle de oaxaca ganadora del premio a la excelencia en el manejo de recursos culturales de la George Wright Society de Estados Unidos en 2007 y por la Sociedad para la Arqueología Americana en 2011 actualmente es vicepresidenta del consejo internacional para el manejo del patrimonio arqueológico y pues bueno recientemente fresquecito premio Francisco de la Maza Restauración y Conservación del Patrimonio Arquitectónico y Urbanístico Expediente de Ejecución del Proyecto de Conservación de los Edificios Dañados por los Sismos desde 2017 en la zona arqueológica de Monte Albán Atsompa apenas el día de ayer felicidades doctora por este último logro y por los que vendrán César Dante García Ríos Centro y Oaxaca es egresado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia ha participado en diferentes proyectos de investigación en Nayarit Querétaro Guerrero Baja California Norte y Oaxaca principalmente en sitios como Monte Albán Atsompa Tainzú Santa Cruz Jocotlán y San Pedro y Tlahuaca desarrollando labores de gestión e investigación del patrimonio arqueológico desarrollado talleres y capacitaciones para la conformación de los museos comunitarios de Santa María Atsompa y San Pedro y Tlahuaca ha participado como ponente en diferentes congresos nacionales e internacionales y actualmente participa en el proyecto de atención a los edificios dañados por los sismos de 2017 en Monte Albán Atsompa participó en la integración del expediente retrospectivo de Monte Albán y el centro histórico de la ciudad de Oaxaca como patrimonio mundial ante UNESCO y la elaboración del expediente de la reserva de la biosfera de Huacán y Catlán nombrado Patrimonio Cultural de la Humanidad en 2018 pues bueno agradezco su colaboración su presencia su participación y pues bueno le cedo la palabra adelante doctora por favor sí pues buenos días a todos y a todas gracias por el interés en escucharnos sobre todo un agradecimiento enorme a la zona arqueológica de Monte Albán por incluir una sesión de excelencia para celebrar el 34 aniversario del sitio en inscripción del patrimonio mundial me parece que esta sensibilidad de la dirección de la zona arqueológica de Monte Albán pues obviamente habla mucho de un buen futuro para las investigaciones en el sitio y bueno pues como ustedes saben nosotros estamos trabajando dos proyectos actualmente el de la atención a los daños por el sismo por la secuencia de sismos del 2017 que bueno ya nos dieron un premio pero todavía no terminamos es muy es muy un motivo de orgullo tener una nueva un nuevo reconocimiento pero pues obviamente nos obliga también a hacer las cosas mejor y bueno en breve estarán ustedes viendo los resultados en una publicación que estamos preparando conjuntamente con el centro de conservación de de Roma y con el Instituto Nacional de Antropología y el World Monuments Fund que fueron pues la asociación que se hizo para la la restauración de los daños para que sufrieran Monte Albán y Atzompa durante estos sismos el otro el otro proyecto pues es nuestro proyecto del conjunto monumental de Atzompa que es al que nos vamos a referir en esta charla y nos vamos a referir a a a los recientes hallazgos con un enfoque muy específico que es sobre todo la la interpretación iconográfica de lo que hemos estado encontrando recientemente tuvimos hace poco la pues la pérdida de del doctor Alfredo López Austin muy muy reconocido y querido por todos y que con con él pues tuvimos unas conversaciones muy interesantes en Teotihuacán en en cuanto a la pues a la importancia de Atzompa como un altépetl como un sitio de aquellos eh grandes esfuerzos sociales para ubicar las ciudades en la cima de los cerros entonces este enfoque de desde el punto de vista de la iconografía pues nos nos remite a hacer algunas reinterpretaciones de lo que estamos haciendo y hallando en en Atzompa y de compartirles por primera vez a muchos de ustedes unos unos hallazgos espectaculares que nos están permitiendo pues de alguna manera reflexionar con mucho mayor profundidad el significado de de una ciudad como es Atzompa y su pertenencia a este mundo zapoteco tan complejo como lo decía el doctor Kowalewski al principio tan complejo y con tantos rostros que lo podemos enfocar entonces Atzompa eh pues es un desarrollo urbano que se que se genera en la época del clásico de Montealbán es una consecuencia de la expansión urbana de Montealbán y era uno de los sitios pendientes en muchos sentidos de explorarse tanto por continuar con las investigaciones de Montealbán como por generar una estrategia institucional para tratar de detener hasta donde sea posible la invasión urbana que sigue sufriendo Montealbán en diferentes frentes pensamos que defender la arqueología con la arqueología es una buena estrategia y el caso de Atsompa nos está generando muy buenos resultados en ese sentido Atsompa como ya lo hemos comentado en varias ocasiones este es el el emplazamiento urbano que se 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 va configurando a partir del 500 después de Cristo y que termina con el abandono de Montealbán tenemos que hemos encontrado recientemente que Atsompa en realidad es una es una manifestación muy importante de la visión cosmogónica de los apotecos del clásico que nos que nos están remitiendo constantemente a la relación que existe entre la población común y las fuerzas o elementos sobrenaturales y las evidencias arqueológicas que estamos encontrando en Atsompa nos dan muchos argumentos para hablar de esta conexión entonces la ponencia que hemos preparado para el día de hoy pues es un tanto relatar los hallazgos arqueológicos sobre los que estamos basando ciertas interpretaciones que es la parte que voy a exponerles yo y luego todo el estudio iconográfico que está haciendo nuestro amigo el arqueólogo Dante García apoyado por muchos profesores que él tiene a su alrededor para dar una interpretación mucho más pues mucho más enfocada a lo que podemos explicar solamente a partir de los tepalcates a partir de los grandes y pequeños hallazgos que estamos teniendo entonces tenemos que en la en el mundo de Atsompa pues hemos encontrado una cantidad de elementos que primeramente nos nos remiten a las grandes preguntas de de la arqueología como es el el tema de la las vasijas de gran formato que hemos estado encontrando desde la primera temporada en Atsompa vasijas efigie figurillas cajetes que que nos están hablando constantemente de una relación entre el ser humano y su 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 gran dependencia de las explicaciones cósmicas que que tenían en el mundo zapoteco de esta manera definimos conjuntamente con el con el doctor López Austin los los diferentes planos del 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 mundo del mundo zapoteco en Atsompa comentábamos que este sitio como sigue la topografía del terreno para su emplazamiento es decir no es como monte albán que modificaron el cerro completo para poner el lugar de los dioses en un solo plano en el caso de Atsompa tenemos una sociedad que le da mucho espacio al 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 ser social al al hombre como ser social y en este sentido tenemos que el reconocimiento del inframundo pues obviamente está manifestado en las tumbas que hemos encontrado tumbas sencillas y tumbas muy complejas pero hemos encontrado una buena variedad de tumbas de arquitectura funeraria que nos remite a este mundo de los muertos enseguida tendríamos en esta digamos interpretación vertical del emplazamiento de Atsompa el área de alto estatus social que es el área del mundo terrenal pero donde habitan ya los gobernantes es decir del área donde habitan primero las familias de muy alto estatus que estaría representado por la por la casa de oriente que es donde Jorge Acosta encontró las manifestaciones muy interesantes de ornamentación a través del las almenas que representan el glifo del año y que nosotros tuvimos oportunidad de completar mucho esa colección con cinco o seis almenas más que se unen ahora a esta a esta gran colección posteriormente tenemos el mundo donde habitan los gobernantes que es esta parte donde los gobernantes se van manifestando como seres que están un tanto asociados a los templos y un tanto asociados al mundo terrenal en esta es la parte que queremos explicarles el día de hoy donde hemos encontrado por lo menos dos residencias que es la casa de los altares y la casa del sur que son dos residencias de muy alto estatus que hemos trabajado mucho la casa de los altares es la casa que exploró Jorge Acosta en los años 30 pero que la exploró muy parcialmente solamente a partir de su patio central y sus habitaciones alrededor nosotros hemos tenido la oportunidad de explorar más a profundidad es la casa que está asociada a la tumba 242 que es una tumba que nos reveló tres espacios funerarios de primerísimo orden y además los demás espacios que la casa de los altares destinó para áreas de servicios para áreas de especialización económica como es todo el tema de la alfarería con su horno de cerámica que está ubicado allá atrás y una serie de otros elementos que nos van remitiendo a entender que esta residencia no es solamente una residencia de un gobernante X sino tenemos algunos elementos ahora para determinar muchos precisar ir precisando poco a poco los habitantes de esta residencia y después de la casa de los altares iniciamos la exploración de la casa del sur que es la casa más importante en términos volumétricos de de Atsompa está asociada al juego de pelota central y está asociada a una serie de elementos que sin duda nos nos está remitiendo a la a la casa de los gobernantes de de Atsompa durante esta esta época que inició en el 500 años en 500 después de Cristo luego tuvo una transición tuvo un momento de de interacción con el el segundo periodo y y esta interfase entre los dos periodos propició una serie de ritos de abandono y de la colocación de una serie de ofrendas de abandono que nos está dando muchísimos elementos para hablar de esta conexión entre lo mundano y lo ritual en Atsompa la el complejo residencial de la casa de los altares lo mencionaba yo fue una de uno de los hallazgos más espectaculares que nos remite a un sistema de de arquitectura funeraria nunca vista antes en Monte Albán donde las tres cámaras se ubican en sentido vertical y en en que es muy evidente el esfuerzo que hicieron por lo menos en la en la segunda y la tercera cámaras de de borrar con con creces el el en los nombres y borrar hasta un cierto punto de sacralizar los espacios para poder construir otra cosa después la la cámara la tercera cámara o sea la primera en términos de la cronología es la que estuvo intacta guardando una pues toda toda todo un hallazgo que ha significado mucho para este proyecto que es el contexto funerario más importante que logramos encontrar con dos personajes enterrados allí depositados allí y con una ofrenda maravillosa que dio como resultado la identificación del señor ocho temblor y la urna de la señora agua que es su acompañante en el interior del de la cámara de la cámara dos que es la cámara con pintura mural podemos ver con con mucha claridad como los muros de la cámara fueron golpeados fueron desacralizados a base de golpes para quitar pedazos de la pintura la el todo el el piso de la cámara fue removido como pueden ver en la imagen central aquí fue removido fue levantado con alguna herramienta y todos los huesos fueron fueron retirados excepto unos pequeños huesos del pie que nos sirvieron para fechar con carbono 14 la la cámara que nos dio como fechamiento 500 años después de Cristo y en el fondo la de la cámara la la pintura albergaba algunos nombres calendáricos que hemos identificado hemos identificado como aquí tenemos al señor 12 lagarto el nombre calendárico y tenemos teníamos otro glifo que fue borrado intencionalmente en el fondo tenía ese cuadro al fondo fue borrado intencionalmente un nombre entonces este tipo de rituales nos van marcando una intención por reescribir una historia que existió allí que fue escrita obviamente en su momento por quienes habitaron la ciudad y que al momento de este primer abandono de la ciudad fue grande el esfuerzo por borrar estas evidencias de lo que había existido antes y reutilizar las tumbas o por lo menos desacralizarlas para darle paso a otra época a otro momento de la vida de Atsumpa que inicia precisamente a la caída de esta primera versión digamos lo mismo pasa en los pasillos de las unidades residenciales tenemos las ofrendas matadas las ofrendas de abandono que nos han servido a nosotros para recrear mucho la parafernalia ritual de estos diferentes momentos en la casa de los altares tanto como en la casa del sur se encontraron ofrendas matadas que constituyeron sobre todo grandes colecciones de ollas y objetos de gran formato es decir vasijas que sirvieron de alguna manera para rituales colectivos rituales del pueblo alimentar a la población en ese momento tal vez en un gran festín o también para almacenar líquidos pulque tal vez o agua simplemente para ser parte de esta gran fiesta de fin de una época inicio de la otra esto nos ha quedado muy claro en la zompa igualmente en las tumbas las escenas que se formaron a partir de la colección de urnas en las tumbas ha sido muy interesante también ver la intencionalidad de dejar este mensaje no es solamente poner una urna por poner una urna sino poner una serie de personajes realizados en las urnas para estudiar un mensaje que podemos leer hasta un cierto punto hoy en día tenemos también en este caso una representación más completa de lo que es la casa del sur una imagen más completa de la casa del sur donde tenemos en el pasillo la ofrenda matada que nos dio como resultado una colección de ollas de gran formato pero también de una serie de elementos de imágenes o de efigies que fueron cercenadas intencionalmente para dejarlas como repartidas a lo largo de la fachada principal que es la fachada oriente de esta gran residencia y que fueron bueno que hoy en día están siendo identificadas pues como elementos iconográficos de primer orden que asocia esta parte de la residencia indudablemente con el poder enorme que debió haber ejercido la familia o la población que vivió en esta casa algo que nos ha llamado obviamente muchísimo la atención ha sido también la asociación de la arquitectura de esta casa del sur con el hallazgo de este enorme friso que encontramos que hoy por hoy es el más grande que tenemos en la arquitectura monumental del valle de Oaxaca con una extensión de 11 metros de friso de estuco en el interior de lo que fue el tablero escapulario cuyo estado de conservación fue muy malo pero fue muy malo porque fue sacrificado fue desacralizado destruido en la época del abandono de la de la de la casa del primer abandono de la casa y en este sentido pues lo que nosotros encontramos fue afortunadamente mucho del friso con algunas destrucciones muy intencionales en a lo largo de su cuerpo y el el tablero que fue prácticamente destruido y que hoy en día nosotros hemos restaurado para permitir una lectura de lo que de lo que fue esta asociación de la arquitectura con el mensaje de la escritura zapoteca que tenemos aquí que hoy en día tenemos la noticia que este este tipo de escritura este tipo de ornamentación se replica en la parte sur aunque ahí el el friso está bastante dañado pero tendríamos un un friso completo de por lo menos 20 metros de extensión en toda la fachada oriente o la fachada principal de la residencia y esto obviamente lo convierte en una residencia de altísimo valor no sólo para Montealbán sino para Oaxaca para el valle de Oaxaca y bueno aquí el 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 colega nuestro colega Dante está trabajando hoy en día toda la parte norte con una gran cala para definir los hallazgos referentes al friso que existió en la parte norte de la residencia también es decir esta es una investigación en proceso ahorita pero del del friso de la fachada oriente ya podemos decir muchas cosas que es precisamente la la gran investigación que está haciendo Dante en nuestro proyecto pero además asociados al friso pues tuvimos como comentaba yo antes una serie de fragmentos de de imágenes icónicas de del del mundo zapoteco que se refieren pues sobre todo aspectos del poder y tenemos una configuración muy interesante de figurillas que tuvimos allá en la en la fachada figurillas de de monos y y jaguares formando un quincunce que es es son son manifestaciones del mundo cósmico al que estaba al que obedecía ¿no? la 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 construcción de una casa como esta tenemos entonces que el día hasta el día de hoy la la arqueología de atzompa aparte de de todos los datos que nos ha dado en el sentido de la la arqueología más tradicional tenemos hoy en día muchos elementos del orden iconográfico que nos están nos están remitiendo constantemente al estudio de 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 la etnohistoria y de todas las manifestaciones en los códices que tenemos acceso y bueno queremos terminar esta primera parte de la ponencia comentando que la la casa del sur ha sido un gran hallazgo que nos está remitiendo pues no solamente al mundo zapoteco sino también al mundo mixteco como lo va a explicar Dante y eso pues obviamente nos nos abre muchas posibilidades y nos da muchas otras interpretaciones en el sentido de que Monte Albán no era un mundo cerrado era un mundo muy permeable era un mundo donde las manifestaciones de otras culturas están presentes y además se nota un gran esfuerzo por los zapotecos de mantener hasta un cierto punto elementos de estas interacciones para tal vez mostrar precisamente que la fuerza de Monte Albán venía precisamente de la interacción no sólo a nivel de la de la geografía el comercio la producción con con otros mundos sino también a través de toda esta estos ideales cósmicos referirnos constantemente a los a los a los íconos mesoamericanos que están tan presentes en nuestra en nuestra ciudad arqueológica de Atsomba pues yo le paso a Dante la la voz para que continúe con la explicación de los hallazgos a nivel de la iconografía buenos días a todos bueno es importante ahora hacer referencia a que toda esta evidencia arqueológica que que hemos tenido en tanto la residencia de oriente como perdón a la residencia de los altares como a la casa del sur nos está hablando de elementos iconográficos de un mismo tiempo estamos hablando de entre el 500 y 950 después de cristo y para eso vamos a analizar primero algunos elementos de lo que fue el primer ancestro los primeros ancestros que quedan de manifiesto en la tumba de 242 del edificio funerario asociado a la residencia de los altares tenemos en este en esta primera imagen al señor ocho temblor quiero decir que en esta demostración del poder siempre es importante la unión de dos es decir tanto el varón como la mujer que se demuestran siempre para hacer alusión al poder de una manera muy importante como también ya lo habló el doctor martín y podemos ver en este tiempo también algunas ciertas relaciones con la zona mixteca y el valle de oaxaca que lo vamos a ver más adelante primero analicemos al señor ocho temblor el señor ocho temblor tiene un tocado de mariposa con plumas que está asociado a pues a personajes guerreros o personajes que están tomando el poder o tienen el poder y tienen la habilidad de ser importantes guerreros tiene también un yelmo o una máscara del elemento shikani que de acuerdo a las relaciones geográficas y materiales que vienen de la época colonial pues están refiriendo a un nigromante o un hechicero conocido aquí entonces en el valle como shikani y referido en la zona mixteca como el yawi que es un elemento asociado con el fuego a un personaje capaz de realizar un trance shamanico y consultar a los ancestros puede hablar con los vivos y con los muertos con los dioses y normalmente estos rituales los hace evidentemente alguien que tiene una posición un estatus muy grande y lo vemos porque el rostro de este personaje lleva un pectoral con una capa de plumas y conchas de manera muy similar como algunos personajes que vimos referir al doctor Jansen en el hueso analizado ahí de la tumba 7 pero además su nombre calendárico que está indicado aquí con la barra y los tres puntos para indicar que es el señor ocho temblor está sobre una barra de grecas que normalmente es usada para hacer referencia a el lugar como un gran importante espacio un espacio sagrado que es habitado entonces por estos personajes estos elementos ya los hemos visto en otros en otros piedras grabadas en otras estelas en el propio Montalbán solo para referir un ejemplo tenemos aquí al señor Trestemblor que está en la lápida de Bazán en donde se le puede ver también con una con una importante indumentaria perdón con una importante indumentaria en la que está el el yelmo de lagarto y elementos del agua está investido como un personaje jaguar un guerrero y está sobre el símbolo del lugar de manera muy similar como lo podemos tener en este elemento iconográfico y la pareja obviamente se conforma también por este importante figurilla que tenía representaciones del agua es la señora identificada como la señora uno agua o la señora agua que es muy interesante porque está decorada con elementos del agua sobre su cabeza sobre su tocado su peinado haciendo referir a que son los cabellos de agua y esto es muy interesante porque en los algunas de las interpretaciones o recopilaciones históricas que se han dado al nombre de Atzompa entre una de ellas se encuentra como cerro de los cabellos de agua de tal manera que podremos identificar que aquí no solamente se hace alusión a los atributos de esta mujer pareja del señor ocho temblor sino también se hace referencia en este discurso iconográfico también al mismo lugar y vemos que la indumentaria de la señora refiere a ser una señora de un grande un alto estatus lo vemos ataviada vestida con un collar de chalchiguites que están sobre un quexquemet sobre una mantilla como le llaman en algunos tiene orejeras que demuestran su estatus y este un elemento muy similar a este estaba en la en las unidades atrás de la residencia de de los altares que es atrás también de la tumba donde teníamos una tapadera de una importante vasija de gran formato que tiene exactamente los mismos elementos pero además es un poco más compleja notamos en ella también que tiene los elementos del agua sobre su cabeza pero la deidad del maíz a quien se conoce como pitao kozovi solo para poner un ejemplo tenemos aquí a la figura una de las figurías encontrada en la tumba 40 de montalbán pero es importante también ver algunos otros elementos que tiene este personaje tenemos al en la base digamos de esta tapa al agua pero haciendo alusión como al agua que brota al agua que nace haciendo lugar entonces a la tierra al lugar y se encuentra un elemento ahí que podríamos identificar dentro de la escritura zapoteca quizá lo más cercano como al elemento nudo pero en realidad vemos que es más bien un elemento iconográfico más común en la zona mixteca que se refiere al glifo movimiento que lo más cercano a esto como decíamos podría ser referente al broche o al nudo que lleva la señora agua de sus atavillos por lo tanto es muy probable que esta tapa de esta vasija de gran formato esté haciendo alusión a la señora a la gran señora que estaba al menos su vasija ahí adentro de la tumba que fue la primera tumba los primeros ancestros de atzompa siguiendo esta línea los siguientes ancestros en la siguiente tumba al menos ya lo refería la doctora Nelly fue obviamente sacralizado este espacio intentaron borrar o quitar algunos glifos la pintura pero de alguna manera respetaron unos glifos que están en el fondo en el que encontramos el nombre calendárico 12 lagarto que probablemente fue el nombre del ancestro que ocupó esta tumba la tumba 2 en el siguiente momento de ocupación o en el siguiente momento del linaje importante de atzompa algunos otros glifos que aquí fueron borrados solamente ponemos como un detalle importante de la tumba 104 haciendo alusión al a todo el panorama de pintura que debió tener esta este espacio aquí en la tumba o en la cámara 2 pasamos ahora a ver los elementos iconográficos de los que ya hacía alusión la doctora Nelly sobre los frisos o el friso que tenemos en atzompa este friso es bastante amplio y nos nos refiere a una serie de nombres calendáricos o glifos que se están encontrando en teniendo en el centro un tablero doble escapulario y obviamente tanto el tablero doble escapulario como algunos glifos y sobre todo la la cornisa que decoraba este tablero fue destruido intencionalmente y fue tapado pero notamos que respetaron algunos de estos glifos y gracias a esto podemos identificar un panorama descriptivo en el que analizando esta estos glifos con la disposición que presentan y algunas otras piedras grabadas y apoyados en los códices mixtecos como una probablemente un relato fundacional de legitimación y es muy probable que haya sido o coincida con la el primer momento de la familia que ostenta el poder en Atzompa en este sentido lo dividimos en dos secciones la sección uno podemos ver que hay o que empieza de lado siguiendo la lectura de los códices y de las piedras grabadas de derecha a izquierda uno de los primeros elementos iconográficos o de los glifos es el símbolo del año bajo los términos de la escritura zapoteca pero termina con un símbolo del año en realidad tal y como se escribe en la escritura ñuñe que es la región de la mixteca baja podemos notar entonces la importancia de unas relaciones que se establecen entre esa zona y la zona al menos de aquí del valle al menos de Atzompa y tenemos en la parte alta entonces una solo para poner en referencia cómo se escribe el año en diferentes lugares o cómo se han identificado primero en Teotihuacan la escritura ñuñe en el en la forma del calendario zapoteco y es muy importante cómo estos elementos de representación del año en la zona ñuñe también son muy similares a cómo se representa en Teotinango el Estado de México y en Xochicalco en Morelos y es muy interesante porque en este caso es este glifo con el que termina esta primera sección nos nos hace referencia entonces a hablar sobre un tiempo un tiempo sin tiempo como lo dice muchas veces el doctor Jansen para hablar de los momentos mitológicos en los que se habla sobre la fundación de un nuevo reino un nuevo pueblo o un nuevo tiempo pero no está alejado de los panoramas de escritura que ya existían en Montalbán para esta fecha tenemos aquí un claro ejemplo en la estela uno de que está en la plataforma sur en la que tenemos dos glifos del año también ahí hablando sobre todo un panorama de escritura que está enfrente de un personaje que ostenta obviamente el poder que está sobre el glifo del cerro en el que también el glifo del cerro está sobre el glifo del cielo para hacer alusión que es sagrado y que también tiene elementos del lagarto y el jaguar como ya lo hemos dicho pero resalta aquí una importante coincidencia con que en uno de los glifos donde está el año el año zapoteco refiere al año cinco casa pero también al hacer alusión al año cinco casa utiliza este elemento el glifo casa para hablar también de un lugar es decir el lugar el cerro el sitio del templo del temblor y el otro numeral que acompaña para cerrar la fecha calendaria es el día uno caña o uno beta que sería en la escritura zapoteca y este este en este caso yo hago referencia a esto porque en la en la sección dos casi antes de determinar el panorama descriptivo de esta de esta de estos glifos tenemos al año y se utiliza el broche donde va el glifo se utiliza o reutiliza para hablar el año casa y tiene aquí al lado derecho el numeral cinco para hablar el año cinco casa y utiliza hablar entonces el mismo glifo casa para hablar del templo del temblor y bueno nada más como referencia importante es que el la forma en cómo se escribe el año el aquí como aparece en el glifo de en el glifo de la sección uno es de la manera en cómo están ornamentadas las almenas que decoran la casa de oriente una de las importantes residencias de atompa pero también algunas figurillas que tienen unos tocados y peinados que se han encontrado en la residencia de los altares también en la residencia de la casa sur y en la residencia de oriente solo para hacer referencia entonces en este aspecto de que hay más evidencias o hay otros panoramas descriptivos en los que se encuentran personajes que van como en procesión al centro ya veíamos un claro ejemplo en el hueso que describió el doctor Martin Janssen tenemos otro ejemplo aquí en la en la glosa 19 del códice nutal otro importante trabajo realizado por el doctor Martin Janssen en donde tuvimos una colaboración también gracias a la importante trabajo que surgió a partir de este importante proyecto de reanalizar los aspectos de la tumba 7 el proyecto que dirige la doctora Nelly y en este panorama vemos que se encuentra ahí al señor Nueve Viento nombre calendárico que recibe la entidad Quetzalcóatl o la deidad Quetzalcóatl en en la en la Mixteca pero lo importante aquí son los dos glifos del año que aparecen para esta importante glosa o estas importantes glosas es decir todas estas glosas en su conjunto nos van a estar hablando de un tiempo memorable en el que se está legitimando un poder a través de una alianza matrimonial que se realiza entre el señor Doce Viento y la señora Tres Pedernal pero también obviamente para hablar de este nuevo tiempo y lo vemos también de la misma forma en el pectoral de Mixtentecutli de la tumba 7 de Montalbán en la que están dos glifos del año uno de cada lado de las partes del pectoral sólo sólo para poner otros ejemplos lo tenemos también en la lápida de del templo y el convento de Cuilapan de Guerrero en el que se ven dos símbolos del año en una misma la misma lápida pero además de tener los símbolos del año y de tener los glifos ahí tenemos la fecha del calendario gregoriano que es 1555 es decir esta piedra nos está hablando de una de un nuevo tiempo de un nuevo momento del surgimiento de un nuevo pueblo una nueva organización con la llegada de los españoles que tendríamos aquí la fecha 1555 cuando empieza este nuevo tiempo y solamente para para poner otra referencia otra de las estelas la estela 3 de Montalbán que se encuentra también en el panorama descriptivo de la plataforma sur de Montalbán solamente algunos aspectos importantes de analizar de los glifos que componen en este caso la sección 1 empezamos de derecha a izquierda tenemos previo al glifo del año un glifo sin identificar porque ya tenía un estado avanzado de deterioro y pero el glifo del año al menos tenemos elementos que si fue posible su identificación seguido de ello está el glifo 3 pilla o planta jabonera que está bastante deteriorado tenemos el numeral 3 hacia el lado izquierdo con lo que podamos hacer referencia a esta fecha calendárica el año 3 pilla o planta jabonera después parte del glifo del glifo del cielo para estar hablando sobre algo que es sumamente sagrado y después de este elemento tenemos dos pies que tiene una especie de atado de manera muy similar como lo hemos encontrado en unos cilindros y como se representa muchas veces como una forma de presentar a personajes que están siendo prisioneros y que podemos identificar como una forma de subyugación que se está dando entre evidentemente entre unos personajes y otros o entre un pueblo y otro el glifo que sigue es la manera de representar al elemento shikani y por lo que vemos en realidad no es como se representa normalmente en la escritura zapoteca sino corresponde más al estilo de escritura y quizás más allá de lo yuñe en todo caso en los calendarios en los códices mixtecos podemos identificarlo en la glosa o la lámina 44 del códice tonindelle o el códice enutal el siguiente elemento es un jaguar que está como de espaldas de manera muy similar a como se encontró en la lápida del monumento sp1a en monte albán que tiene ahí el glifo 5 jaguar en este caso no tenemos un número no tenemos el numeral pero hay un elemento que está en el centro que en realidad nos hace referencia al glifo movimiento y que en todo caso la correspondencia probable o más cercana sería el glifo ojo en la escritura zapoteca notamos entonces aquí la importancia de estar reflejando las relaciones que tienen los gobernantes o estos el grupo zapoteco de atzompa con esta con esta región importante de la mixteca después tenemos un elemento que no podemos identificar muy claramente y después tenemos al glifo quetzal con la el decorado con el glifo o con el ojo de chila con el que normalmente se hace alusión a los personajes importantes de un grande estatus y seguramente se trata de una sobrenombre de algún personaje importante y termina entonces con el nombre del año el siguiente panorama en este descripción glífica tenemos en la siguiente sección el primero el glifo tres ojo que es muy importante en atzompa en la evidencia arqueológica porque lo encontramos normalmente asociado en vasos que están haciendo referencia a unas ofrendas que se encuentran normalmente en los patios o en los cuartos principales para hacer alusión de la legitimación de las personas que habitan estas residencias como el importante vínculo de estas personas con ancestros importantes normalmente lo hemos encontrado al glifo dos ojo en este caso estamos hablando del glifo tres ojo tres l que aparece en este panorama el siguiente glifo parece ser destruido intencionalmente solo conserva el número calendárico seis y no sabemos a qué el glifo pero después aparece una bolsa de copal como normalmente o más bien uno de los glifos más similares que aparecen así en escenas de este tipo lo tenemos en la en el panorama de pintura mural de la tumba 104 y después tenemos nuevamente el glifo al que ya hicimos alusión hace un rato el glifo del año cinco casa pero aquí quiero resaltar a un importante elemento que aparece decorando o como un elemento ornamentado de la casa que podríamos señalar de una manera muy similar a como en la escritura mixteca como se ha interpretado la palabra en para hacer referencia a en el lugar o en el espacio o para decir a un momento en el año cinco casa en la casa de el temblor de o de este lugar y después tenemos a un en un rostro que es de una una cabeza de jaguar que tiene además los la mandíbula de un lagarto tiene el ojo de chila o el ojo de lagarto para hacer la alusión a que es el señor el gran personaje y tenemos solamente decorado como esgrafiado al un chicalcoliú quiere decir una greca escalonada que muy probablemente al estar aquí en la nariz se trata de hacer alusión a una nariguera que nos está haciendo alusión entonces a que es un personaje que es un noble un gran personaje un personaje de un importante linaje y muy probablemente se trata entonces aquí del personaje principal que arma o que habla de toda esta genealogía y de este panorama en el que se hace alusión a la fundación probablemente de Atsompa seguido obviamente de este glifo está una forma de escribir o de plasmar al glifo Atlet como una variante una de las quizás más comunes que podemos identificar en la escritura zapoteca son panoramas descriptivos o los glifos del edificio J de Montalbán en este caso aquí tenemos un ejemplo de la lápida 33 pero estos personajes muy pocas veces visto en figurillas o en efigies si lo tenemos en importantes contextos de los ofrendas matadas sobre todo y principalmente en la casa del sur y en la casa de los altares en donde se ven a personajes investidos con el yelmo de jaguar y con el elemento pilla quizás una flor sobre su tocado pero además llevan unas flechas y un escudo y bueno nada más para terminar este panorama estos panoramas descriptivos en los que se encuentran dos secciones de personajes que tienen ahí algunos atributos y nombres calendáricos no es ajeno y conocemos claramente en Montalbán dos edificios que tienen estos panoramas pero con estelas un poco más completas el primero obviamente es el del edificio L y después a la plataforma sur en la que a los lados de las escalinatas se encuentran estos panoramas y hasta aquí podemos tener algunos avances de los trabajos que hemos realizado en cuanto a la interpretación iconográfica de estos personajes que están demostrando el poder político económico y social que tiene Atzompa dentro de la organización política social y económica de la ciudad de Montalbán para el clásico y en específico para el clásico tardío y las importantes relaciones que se establecen con la región de la Mixteca muchas gracias por su paciencia y disculpen la demora y el tiempo hasta aquí con nuestra presentación muchas gracias Dante García muchas gracias también doctora Nelly Robles importantes datos sin duda alguna de los que han vertido en este espacio importante entender la verticalidad del poder y su expresión física en el urbanismo su expresión espacial de esta verticalidad y obviamente pues las fuentes del poder las fuentes que lo fundamentan las fuentes religiosas pues que se manifiestan también en estrecha relación espacial como se puede apreciar en Atzompa también es importante resaltar que las relaciones las interacciones que nos mostraba el doctor Jensen para el posclásico pues están registrando desde el tiempo antes del periodo de auge de Montealbán estas interacciones que podemos decir zapotecas con la región mixtecas y con otros grupos importantes datos vertidos aquí muchísimas gracias doctora arqueólogo Dante pues daremos paso a nuestro siguiente participante el doctor Bernal Femen Beyer quien es licenciado en arqueología por la escuela nacional de antropología e historia maestro en antropología por la universidad de nuevo méxico y doctor en arquitectura por la universidad nacional autónoma de méxico trabaja en el instituto de investigaciones antropológicas de la unam es miembro del sistema nacional de investigadores y maestro en la escuela nacional de antropología ha realizado investigaciones en oaxaca durante 37 años la mayoría de ellas en torno a la antropología de la construcción dedicó 15 años al estudio de la arquitectura y la reconstrucción histórica de la ocupación zapoteca en montalbán y otros 10 años al registro y análisis de la pintura mural prehispánica de oaxaca de momento realiza un inventario cultural de los municipios de san dionisio ocotepec y san baltazar chichicapan buscando relacionar la historia antigua y colonial para entender la situación actual de su población ha dirigido tesis sobre varios asuntos relativos a las diferentes regiones de oaxaca y publicado numerosos libros y artículos especializados sobre la arqueología oaxaqueña sin duda un excelente investigador a quien le cedo la palabra por favor doctor verdad doctor creo que tiene listo perfecto muchísimas gracias doctor y buenas tardes doctor david le agradezco mucho la invitación a participar en el evento y también a todos los colaboradores de la zona arqueológica de monte albán para mí es un gusto después de dos años de pandemia pues volver al aire y que nos podamos ver aunque sea virtualmente y pues sí compartir con los compañeros las últimas novedades de la investigación en oaxaca mi tema va a ser también algo que tiene que ver con la interrelación de monte albán con los mixtecos pero vamos a meter el tema de los toltecas y toltecas de cholula entonces si podemos poner el powerpoint si lo puede compartir doctor dar compartir por favor ahí está sí perfecto se ve perfectamente muchas gracias bueno entonces vamos a hablar de los aminú serían los toltecas de cholula y sus antecedentes en relación con las culturas de básicamente de los valles centrales pero también de la mixteca como se ahí está primero habría que aclarar que cuando caso Bernal y Acosta trabajaron en los valles casi no encontraron materiales que se podían relacionar con los toltecas y en este sentido los toltecas de Tula y Chichen Itza no hay nada de esta iconografía de esta escultura en Oaxaca lo único que encontraron fueron piezas de plombe y toil y naranja fino que son piezas de comercio tolteca o sea circularon por todo Mesoamérica pero eso no les dio pie para decir que los toltecas estaban realmente en Oaxaca entonces cuando ellos elaboran su tabla cronológica ellos marcan épocas con fases en cada época y lo interesante de su tabla cronológica es que relacionan cada época con otras regiones de Oaxaca y de Mesoamérica esto ha llevado a una polémica porque se dice que la época 1 es Olmeca la época 2 es Maya o sea no es que sean Mayas pero son las épocas que tienen material cerámico relacionado con los Olmecas y con los Mayas por ejemplo y por lo tanto al hablar de relaciones con otras regiones dejan abierta la posibilidad que haya también materiales de escultura arquitectura pintura mural y no necesariamente cerámica que nos indique relaciones con otras partes de Oaxaca o Mesoamérica que va a ser el caso de los toltecas que como dijimos solo hay dos cerámicas de comercio no hay grandes esculturas ni monumentos toltecas pero si hay cerámica y escultura y elementos de pintura mural que nos van a abrir el horizonte hacia esa época que fue la que en el altiplano central se nombra epiclásico y posclásico temprano entonces dentro del esquema de caso Bernal y Acosta como dije la época cerámica una se relaciona con el Istmo y Centroamérica y estos tipos utilitarios de la época uno continuaron en la época dos aunque se enriqueció la cerámica con vajillas ceremoniales y de élite comunes en Belice y Centroamérica lo que Bernal nombró el complejo con luego la época 3A es claramente la época de influencia teotihuacana que se ve en la cerámica en la escultura en todos los materiales en la pintura y cuando Teotihuacán pues empieza a perder el control de Mesoamérica Montalbán empieza a tener relaciones más fuertes con la Mixteca Baja y con Xochicalco y la época 3B corresponde al apogeo de Montalbán y al mismo tiempo surgen en el sitio más bien surgen en el valle sitios que se van empoderando no tanto que se estén aislando porque las élites siguen siendo las mismas pero empiezan a desarrollar centros de poder un poquito aislados y van modificando la tradición cerámica y escultórica también de Montalbán 3B como dije gracias a la metodología de Caso Bernal y Acosta ahora podemos decir que los toltecas o Saminú de Cholula si estuvieron en Oaxaca durante la época 3B tardé ahí 4 porque dejaron huella en la iconografía de Montalbán y otros lugares de Oaxaca aquí les muestro algunos elementos de los Saminú son esculturas relieves cerámica y todo esto se fecharía más o menos entre 900 y 1250 y después de ello pues ya le daría paso a la época 5 en la que hay una relación más fuerte con los mixtecos sobre todo los mixtecos de la mixteca alta entonces vamos a ver lo que son los materiales de la colección Casa del Mendrugo una colección que llegó a Puebla por varias razones que no voy a explicar ahorita que son más más o menos o son más incluso que 200 objetos y que provienen de algún sitio en el Valle Grande de Oaxaca más o menos ya tenemos identificado el área pero todavía falta precisarlo y nadie quiere hablar realmente del sitio porque se prestaría a saqueos de hecho la colección fue saqueada son piezas de tumbas y también la población no quiere decir de dónde salieron estas piezas por eso más vale no hablar ahorita de cuál es el sitio y lo que se tiene son 10 cráneos y 17 huesos largos que han sido estudiados por su genética que nos muestra que hubo 10 generaciones por lo menos de señores no sabemos si eran hijos todos unos de otros o parientes relacionados y posiblemente hayan sido más porque sabemos que hay muchos otros cráneos y piezas labradas como la que está exhibida en Montalbán y que hay en otras partes de México entonces pudieron ser más generaciones las que vivieron en este sitio ahora ¿por qué se relaciona esto con los San Minú o Tolteca? en esta imagen del Coy Zenútal tenemos aquí sobre la cancha de juego pelota del lado derecho al señor Ocho Venado y del lado izquierdo a un señor San Minú siete serpientes que están celebrando la conquista sobre Tututepec aquí el grifo es el cerro del pájaro Tututepec el señor San Minú tiene un antifaz que es lo que caracteriza a los San Minú que se ha leído también como la cara quemada y aquí arriba tenemos una piedra de Tlaxcala que representa al dios Miscoatl el dios de los Tolteca Chichimeca que también lleva el antifaz típico de los San Minú y otros señores San Minú aparecen en otros códices aquí tenemos uno del Códice Becker donde se ve más claro el antifaz y asombrosamente tenemos en la piedra P3 de Montalbán dibujada por John Scott tenemos a un San Minú con el antifaz y esto es una novedad que pues sí un poquito revoluciona la historia de Montalbán porque nos indica que al final de la época de apogeo esta gente llegó a Montalbán entonces para desglosar un poquito la presencia de los San Minú y Tolteca en Oaxaca que son más o menos 350 años con base en los materiales arqueológicos de la colección hemos identificado tres épocas o tres fases la primera que equivale a la 3B tardío o sea la época de apogeo incluiría los primeros cráneos y huesos largos que genéticamente tienen que ver con los huesos de la región de Teotihuacán todo esto ha sido analizado está próximo a ser publicado incluso la forma de los cráneos son dolicocéfalos más los de Oaxaca son más mesocéfalos y hay otros materiales los dientes que se han estudiado entonces sí hay gente que llega del altiplano llega también cerámica tipo coyotlatelco y hay una relación iconográfica entre Tula Xochicalco y Montalbán que todos ellos son sitios del epiclásico y también Jaime Litvak y otros autores han relacionado a Xochicalco con Montalbán con la Mixteca Baja incluso con Tula hay muchos trabajos que hablan de esta relación muy tenue pero pues nadie se atreve realmente a afirmar qué pasó porque fue una relación que apenas estamos entendiendo entonces tenemos aquí un mapa de los sitios que se están relacionando en el clásico tardío el sitio SM Saminú o Sin Nombre se encuentra en el Valle Grande y aquí tenemos una vasija coyotlatelco de Teotihuacán y estas son las vasijas de la colección del mendrugo son algunas hay 50 vasijas de este tipo coyotlatelco que tienen la misma decoración llegaron pues con gente que entró a los valles de Oaxaca por la Mixteca y por alguna razón cuidaron mucho estas piezas que llegaron hasta el Valle Grande por otro lado tenemos estos diseños elaborados en Teotihuacán del dios Tlaloc al que le sale una flor de lili de la boca el mismo icono aparece en Xochicalco y lo tenemos en dos piezas dos relieves de la colección del mendrugo que son parecidas pero se ve que hay una evolución iconográfica porque aquí todavía tenemos caras de serpiente y aquí ya está mucho más simplificada la iconografía aunque el Tlaloc sigue siendo el mismo luego en Xochicalco tenemos la serpiente emplumada y aquí tenemos el mismo elemento pero un poco más sencillito pero si contamos las plumas y la forma en que están diseñados los adornos son los mismos a Xochicalco y los señores que están sentados entre las serpientes aquí también hay uno con las piernas cruzadas la pulsera es diferente pero es la misma iconografía y por último entre los muchos materiales arqueológicos que podría comparar pues se puede decir este ave de la colección del mendrugo pues que tiene cierto parecido con esta piedra que sale esta escultura que salió en arqueología mexicana hallada en atzompa y ya hay otra pieza parecida en su chilquitongo que también tiene elementos ya del epiclásico tardío nos muestra que pues sí algo está pasando y están empezando a compartir una nueva iconografía los tres sitios ya la segunda fase tolteca sería el posclásico temprano vería la falta bueno la caída del poder central en monte albán y las ciudades menores de los valles empiezan a cobrar más importancia entonces en ese momento es cuando ya se hacen presentes los saminú en una forma digamos más más grande más más visible y entre todos ellos los zapotecos y los saminús y otras gentes que había por ahí en Oaxaca se empieza a desarrollar el estilo códice que luego vamos a ver en el posclásico entonces los saminú de Cholula Tlaxcala Valle de Puebla pues bajan a la Mixteca Tilantongo conquistan Tututepec y luego se van hacia los valles pero siguen en contacto con los saminú que se quedan en la Mixteca Alta entonces volvemos a esta escena del Códice Montal donde están los señores siete serpientes y nueve venado y en la colección del mendrú hay un vaso en donde está representado siete venado nueve venado y una caracola en donde está representado el señor siete serpientes o sea llama la atención no sabemos si son contemporáneos pero forman parte de la historia común de los Mixtecos de la Mixteca Alta con los saminú que ayudaron en la conquista de Tututepec y luego se fueron a los valles ahora en uno de los cráneos viene esta escena todo esto está siendo estudiado por Diego López vemos un bulto mortuorio y aquí tenemos un pescado esto inmediatamente nos dice esto ya no es Mixteco esto todavía es Zapoteco y en las estelas de la Plataforma Sur vemos que el pescado siempre está asociado a la captura o la conquista captura y muerte no sabemos de algún enemigo de Montalbán en este caso de los mendrugos no sabemos de quién se trata y la posición de este capturado va a ser la misma que esta figura en el Códice Laud entonces vamos a tener tres bases de datos que empiezan a compartir elementos tanto los Zapoteco la colección del mendrugo y vamos a ver que el Códice Laud entra dentro de este juego aquí vemos una lápida Zapoteca tardía con las fauces del cielo y esta pareja de señores y aquí en esta piedra del mendrugo ya cambia la iconografía y vean que la fauce del cielo está de cabeza esto quiere decir que la pusieron nomás porque César es un gobernante pero ya no conocían el significado de la fauce del cielo ahí la pusieron nomás porque tenía que estar y entonces vemos que la tradición Zapoteca se está modificando también en esta piedra de Simatlán vemos que empiezan a aparecer los seres descarnados en el Códice Laud es de los primeros donde vemos personajes que usan mandíbulas y luego hay otros personajes descarnados y luego esta es otra escena muy interesante en este relieve P2 de Montalbán que dibujó John Scott vemos a un lagarto con un jaguar sentado en la espalda y un glifo que no sabemos si se refiere a un personaje o a una ciudad eso no está claro pero en el Códice Laud vemos otra vez el lagarto con el jaguar y el dios del sol y en esta vasija del mendrudo ven otra vez aquí el lagarto que es casi idéntico al del Códice Laud con un personaje que es también muy parecido al dios del sol y en la parte de atrás está sentado el jaguarcito luego en este vaso tenemos una imagen que se repite en el Códice Borgia es el dios de la muerte en el Borgia es el dios de la muerte y es ejécatl pero ejécatl tiene como un ahual un changuito un mono aquí vemos un mono y en el Códice Laud tenemos el ejécatl con el mono y en este caracol tenemos también la cabeza descarnada y un mono eso quiere decir que están estas tres áreas y gentes usando una misma iconografía que se ubica pues en el clásico tardío posclásico temprano y probablemente es el antecedente de los códices mixtecos posteriores y eso nos lleva a pensar que las imágenes de tradición zapoteca fueron evolucionando por un lado se simplificaron las estelas esta si tiene la fauce del cielo bien pero ya es un personaje sentado sobre un conejito y eso como que también ya nos recuerda a los códices aunque John Paddock dijo que las estelas tardías de los valles no tienen nada que ver con los códices mixtecos yo creo que o sea cualquiera que lo vea dice aquí hay una línea y creo que la línea atraviesa la cultura de los Aminú y finalmente desemboca en los códices mixtecos y la última fase tolteca o saminú ya sería la del posclásico tardío digamos y donde se estrecha la relación entre los toltecas que ya se están integrando a los zapotecas los zapotecos que todavía están los mixtecos y los pueblos del altiplano entonces todo esto empieza a ser un área cultural que luego pues se ha nombrado como la zona de la del estilo internacional o el el estilo polícromo del posclásico todos estos van a compartir esto aquí tenemos una estela de Xochitl donde todavía están los íconos de tradición zapoteca las barras y los numerales y al mismo tiempo el signo del año posclásico aquí lo tenemos el signo posclásico en Mitla y también lo tenemos en los huesos de la tumba 7 luego tenemos en la colección del mendrú este signo del año con un conejito con estos ojos que hacen pensar que es la fauce de una serpiente emplumada y aquí tenemos casi el mismo diseño en una piedra que trabajó Alfonso Caso que es de Teposcolula que la reportó y nadie sabe ahorita dónde se encuentra en qué museo en qué lugar pero si la ven es casi lo mismo esto se presta para demostrar que estas piezas no son inventos recientes además ya estudiadas las piedras su tecnología todas estuvieron pintadas de rojo como hacían los zapotecos del clásico tardío o sea toda esta colección realmente es una colección auténtica no son réplicas inventadas vemos que hubiera sido muy complicado pues unificar los elementos de las tres bases de datos en un nuevo cuerpo de imágenes sacadas de la manga pero este este es el quizá el de los signos más bonitos compartidos entre los aminú y los zapotecos y aquí ya son los mixtecos finalmente la arquitectura de mitla que son los típicos tableros de doble escapulario decorados con grecas como son ya en el clásico tardío de atzompa y de otros lugares del valle de la coluna y ahí aparecen las pinturas que siempre se dijo que eran mixtecas pero aquí tenemos a un samino tiene el antifaz y es el dios mishkoatl el mismo que vimos en la piedra de Tlaxcala y que hemos demostrado que toda la imaginería que viene en este gran intel tiene que ver con el mito de creación de Quetzalcóatl que es un cuento tolteca chichimeca del altiplano y ya para cerrar pues para hacia finales del clásico del posclásico pues tenemos el estilo policronómico de mitla tenemos el del borgia y del vaticano ve tenemos el de la policromía mixteca y finalmente otros materiales que hay en la colección del mendrugo que se ve que los aminú estuvieron en muchas partes tenemos esta pieza del sur de guerrero tenemos esta cerámica del valle toluca un poco parecida a la mexica tenemos esta cerámica policroma de la mixteca baja tenemos achuelas que no se sabe de dónde vienen y tenemos incensarios en resumen entonces se puede decir que hay quienes proponen que Montalbán y los zapotecos desaparecieron de golpe alrededor del año 800 900 después de 2000 años de tradición cultural y que todo fue sustituido repentinamente por los mixtecos y su cultura aunque bajo esa cultura solo se dieran algunos elementos y eso pues es lo que estamos poniendo en duda entonces si se fecha la época 3B de esta ciudad entre 650 y 900 los aminú habrían llegado durante el abandono de la gran plaza pero no el de la ciudad y la tradición zapoteca habría continuado en los valles como época Montalbán 4 y en la cultura callaron los españoles esta época Montalbán 4 sería precisamente la que ya se dijo que es Sachila y la relación entre Sachila y Montalbán y los linajes de la mixteca que se están ahora sí ya a nivel dinástico introduciendo los valles y creando una nueva dinámica pero nunca desaparecen los zapotecos de los valles y la continuidad iconográfica entre los objetos de Montalbán la casa del mendrugo Mitla y Sachila sugiere que los toltecas enriquecieron la cultura de los valles sirviendo como puente hacia la cultura mixteca a la larga los toltecas de cholula se integraban a las culturas de Oaxaca aunque el uso de cráneos y caracolas labradas parece haber sido propio del sitio Saminú este lugar desconocido que se hay en el valle grande y que quizá algún día se pueda dar a conocer cuando se sepa bien dónde está y pueda ser protegido para que no haya mayores saqueos y futuros problemas entre la población y la gente que tiene ahorita en resguardo la colección en la casa del mendrugo y pues con esto espero haber contribuido un poco a el problema que surgió en los años setentas entre la época 3b4 que para caso era muy claro y que algunos separaron en términos cronológicos parece que si 3b es la continuación de Montalbán pero nunca se deja de ocupar mientras que en los valles pues viven los zapotecos que se están integrando a los toltecas y luego ya por ahí llegan los muxtecos y se hace una gran cultura que ya combina las tres tradiciones y pues hasta ahí muchas gracias por oír esta ponencia no muchas muchas gracias a usted doctor famel importantes datos frescos y pues innovadores sin duda alguna esto evidencias que maneja usted sobre datos genéticos que nos hablarían de la relación en los dos sentidos entre Teotihuacán y Montalbán los valles centrales de Oaxaca no solo tendríamos evidencias ya de la presencia de personas de aquí de los valles centrales en el denominado barrio oaxaqueño de Teotihuacán sino pues tendríamos también algo que se sospechaba pues que no había evidencias de la presencia en el sentido contrario y sin duda importante lo que refiere de la presencia de materiales Coyotlatelco sin duda no se había tenido esta información pues sabemos que el fenómeno Coyotlatelco que de repente surge en muchos lugares en varios lugares del antiplano central sobre todo de la cuenca de México Teotihuacán sobre todo en Tula Chico con el desarrollo de Tula Chico pues no tenemos esta evidencia tan importante de que también están presentes en aquí en la región de Oaxaca muchísimas gracias doctor estaremos atentos y esperando su publicación para seguir incrementando nuestro conocimiento quiero agradecer a todos los ponentes por sus presentaciones por los importantes datos vertidos aquí están contribuyendo pues a la a la difusión del conocimiento al inicio de nuevos de nuevos trabajos con base en lo aquí vertido pues bueno pasaremos a la sesión de preguntas estamos sobre el tiempo el tiempo en televisión es terrible estaré con la Dinora Gil Olmedo que nos manda saludos desde Toluca analiza izquierdo indudablemente es para el doctor Kowalewski pregunta ¿es posible aplicar a Montalbán la teoría del dual procesual? doctor doctor su micrófono el micrófono está apagado doctor Kowalewski si podías hacernos favor de encender perfecto se volvió a apagar su micrófono es perfecto muchas gracias sí entiendo la pregunta es una buena pregunta primero debo señalar que es un modelo que ya tiene 25 años la literatura del Valle de Oaxaca y de Montalbán ya tiene unos ejemplos de académicos que han intentado utilizar partes de los conceptos y del modelo pero en los siguientes 25 años varias personas han hecho modificaciones importantes primeramente debo mencionar a los colegas Marcos Winter Javier Urcid también Arthur Joyce Gary Feynman y otros que uno no debe aplicar un modelo sin buscar bien en la literatura de Oaxaca y de otros lugares sobre este buscando este no solamente este el uso de un modelo sino estudios críticos y la aplicación de otros modelos porque este como todos saben en las ciencias sociales tratamos de comprobar varias hipótesis alternativas a la misma vez también debo decir que un avance en la teoría y los conceptos recientes es la atención más explícita a separar y analizar las varias instituciones diferentes de la sociedad no sólo por ejemplo decir que Monte Albán fue cooperativo de una serie de redes etcétera sino este como como estuvo este las instituciones de de los hogares los barrios los templos instituciones de 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 la guerra instituciones del gobierno de la ciudad misma las comunidades aparte de las ciudades entonces este la sociedad es un conjunto de de varias instituciones diferentes que tienen que sirven diferentes intereses la sociedad no es de 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 una sola pieza es en general es es una agrupación de intereses a veces cooperativos a veces en en conflicto entonces sí uno sí se puede aplicar varios modelos pero este mi 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 punto es que tenemos que comprobar varias hipótesis alternativas muchas gracias doctor sin duda interesante pregunta sobre el dual procesual ya lleva algunas décadas si no mal recuerdo ha sido del 93 por ahí así que se publicó doctor 96 algo así ok ya llevamos algunas épocas pero sin duda esta teoría pues marcó un par de aguas tiene sus décadas pero sí fue importante para la arqueología mesoamericana sí 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 indudablemente pues sí tenemos que explorar diferentes modelos no quedarnos con uno esto es indudable y es fundamental yo creo que para para todos sobre todo las nuevas generaciones que están conociendo estos modelos no casarse con uno sino experimentar indudablemente con con diferentes con diferentes modelos muchísimas gracias doctor también tenemos otra pregunta para la doctora Nelly Robles que nos menciona si nos puede hacer favor de ampliar el conocimiento sobre la relación entre ATSOMPA y lo que sería Monte Albán el núcleo principal de Monte Albán doctora Nelly Robles sí gracias por la pregunta me parece que es muy pertinente pues hemos visto a lo largo de todo este proyecto que hay muchos elementos de de la configuración física de ATSOMPA que son de larga trayectoria que inician en Monte Albán aún antes y que vienen consolidándose en ATSOMPA es muy claro para nosotros que por ejemplo la construcción el tema de la construcción en Monte Albán nos ha mostrado que estaba sujeta a mucha experimentación como lo hemos podido constatar en los últimos trabajos que hemos hecho donde hemos tenido que hacer excavaciones bien profundas ahora en ATSOMPA estamos viendo que la el tema de la construcción la construcción de los edificios era un tema muy conocido ya para los habitantes de ATSOMPA que ya no estaban experimentando al contrario estaban innovando algunos de los procedimientos de la arquitectura y la ingeniería que aparece en Monte Albán por ejemplo esto que mostré en las imágenes de la configuración de la tumba 242 donde a diferencia de Monte Albán de hacer una sola cámara hacen tres cámaras mortuorias a partir de un cubo perfectamente bien calculado para esta distribución de las cámaras eso es en realidad una muestra de los avances en la técnica y la tecnología de la construcción en este sentido si ATSOMPA muestra sus raíces totalmente en Monte Albán pero va innovando poco a poco va avanzando en el tiempo y lo que nos queda clarísimo es que en muchos sentidos ATSOMPA sobrepasa a Monte Albán es una arquitectura más delicada es una arquitectura mejor lograda en muchos sentidos y por otro lado algo que si nos ha llamado la atención es una arquitectura que respeta mucho el medio ambiente como decíamos al principio de la charla no modificaron el cerro para hacer una gran plaza sino utilizaron el cerro como una de sus expresiones cosmogónicas más delicadas y en este sentido pues vamos viendo que avanza la cultura zapoteca avanza en ATSOMPA con relación a Monte Albán sin negar nunca obviamente su raíz y su procedencia muchas gracias doctora de la roble pues bueno desafortunadamente estamos sobre el sobre el tiempo pues no sé si tengan algún comentario de cierre alguno de nuestros participantes pues bueno siendo así podremos empezar a despedir la transmisión pues no sin antes volver a agradecer a todos nuestros participantes por todas las ideas tan interesantes vertidas pues invitarlos a nuestra sesión del día de mañana donde nos presentará estará la doctora Edith Ortiz Díaz con su ponencia subir a la sierra evidencias de la interacción de los zapotecas del valle y de la sierra norte de Oaxaca nos acompañarán también el doctor Jeffrey Blomster el doctor Víctor Salazar la maestra Sara Breu quienes nos presentarán de lo cotidiano al festín interacciones de Monte Albán en el Platongo y pues también estará acompañándonos nuestro querido colega y amigo Leobardo Pacheco Arias con la ponencia después de Monte Albán la construcción del lugar de sepultura pues bueno habiendo dicho esto reitero nuestro agradecimiento a todos los los ponentes a todos los participantes y pues que damos a sus órdenes muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron nos escucharon y los esperamos mañana a las cuatro de la tarde muchísimas gracias nos vemos en la próxima gracias a ustedes gracias Gracias.